Más, tú eres el ser menos romántico que yo he conocido en mi hija, aunque sé que me quede. Buenas noches, donante doña Toni. Mira, doña Toni. Hola, Teresa. ¿Qué pasa que no puedo? Que yo me quede aquí para oír esa música tan bella. En confianza, doña Toni, usted es nuestra vecina. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está María? Bienvenida. Hola, doña Toni. ¿Cómo está, doña Toni? ¿Cómo anda? Bien. Yo viví a través de los cristales como una parejita a bailar. Sin querer. Y veo otra. Pues de momento que se... Vete a la cama. Dios me lo bendiga. Yo vivo a la cama.